Música Recuerden que nos encuentran en Twitter en arroba Zona Política TV y en Facebook también, en este caso Julio Moya nos dice Los deportes populares en los países son un instrumento político claro, el fútbol es lo que nos toca en el nuestro Marcos Villalobos nos dice ejemplos claros de utilización de sus elecciones fueron Angela Merkel en Alemania y Michelle Bachelet en Chile Julio Moya nos dice evidentemente era Dilma con un gesto de acompañamiento se inquieta pero no solo lo festeja en relación al video del gol Y por último nos dice Sabela tiene un caldo de cultivo diferente a otros procesos, debe continuar, tiene capacidad sobrada, lo demostró Eso opinaban nuestros invitados en arroba Zona Política TV Bueno, muchas gracias, tenemos ahora a este lucero con nosotros aquí, buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación Bueno, Carlos Sichar, muchas gracias por venir aquí Gracias a ustedes Los dos consultores, tengo ganas de hacerles muchas preguntas al respecto de esta historia Recién me marcaba Orestes, no fueron a la Casa Rosada Sí, un hecho, primero no creo que tenga ningún impacto político el resultado deportivo Ni ahora, ni hace 10 años, ni... Creo que el nazismo intentó utilizar el deporte en aquella Olimpiada saboteada y no lo logró Que eran los reyes de la propaganda, desde ahí hasta ahora creo que no hay ninguna relación O sea, la realidad comienza mañana, es más, el miércoles a la mañana el mundial parece que pasó hace 30 años Y los problemas, los candidatos y las cosas nos van a abrumar de igual manera Pero dentro de esto me llamó mucho la atención de que no fueron a la Casa Rosada Habitualmente las elecciones eran recibidas en la Casa Rosada, se acuerdan Alfonsín y el Balcón Creo, como dice Carlos recién, Carlos me dice, que quizás por una cuestión de seguridad No importa, la Presidenta se trasladó a Ezeiza Desinstitucionalizó la recepción del seleccionado A lo mejor es porque salieron segundo y no campeones No sé, pero me pareció que es un hecho que no lo esperaba Carlos, ¿tiene una influencia? Yo sí creo que efectivamente tiene una influencia En realidad hay un elemento de identificación social muy fuerte en lo que representa la selección Identificación que también ocurre con nuestras cuestiones en todos los países Nosotros tenemos identificación, por ejemplo, con la bandera, con lo que es la patria Y en este caso hemos participado y subrayo participado con identificación de lo que representaba Este equipo de jugadores en este mundial Esta identificación hasta, fíjense, yo digo que tiene justamente Es realmente muy masiva porque ha trascendido todos los estratos sociales Y no ocurre lo mismo con otros deportes No ocurre con igual magnitud con el rugby No ocurre de igual magnitud con el hockey Ni cuando Argentina, y algunos lo sabemos, con el tenis en la Copa Davis Porque todos los estratos sociales han estado representados en este mundial Se ha sentido identificado Y también con algunos otros jugadores Pero yo sí soy lo que creo que ha tenido impacto Tal impacto que fíjense ustedes que todas las agendas de los políticos candidatos Hasta muchas agendas de gestión han estado condicionados a estos días de mundial Estos veintipico días, a estos siete partidos que ha tenido la selección Que hubiese variado, sin duda, si terminaba antes la participación de Argentina Las palabras de Sabela también fueron, perdón, del director técnico Han sido realmente muy importantes, han sido determinantes Y no dudo, me imagino, acá ahora este que sabe mucho más de publicidad que yo Lo importante que sería, pero para cualquier político ahora próximo candidato Tener un apoyo testimonial, te digo nomás, con Mascherano ¿Qué representa? Porque hay efectivamente una identificación social Con trascendencia política y también económica Fíjense ustedes ¿Que Mascherano banque una campaña por ejemplo? No, no, pero es peor Porque nos fuimos a un tema Te abriste la puerta del infierno Acabas de abrir la puerta del infierno porque les voy a decir algo Lo que voy a definir, me hago cargo El mundial y el fútbol es lo político O sea, a mí me invitaron a este programa para decir Orestes, ¿se vincula el éxito o el deporte a lo político? Yo tiro un desafío a todos para que entendamos Lo político es el fútbol Y yo que trabajo hace muchos años con candidato y partidos La fascinación y la envidia que siente el político Ante el afecto y el reconocimiento y posicionamiento Que tiene el deportista es increíble No te extrañe De que, ojalá que no Algún integrante del cuerpo técnico o algún jugador Sea candidato a cualquier cosa en los próximos Dos, cuatro, ocho o diez años No me parece mal, no lo estoy criticando Simplemente que la política se fascina Primero con el conocimiento ¿Qué es lo que más quiere un político? Que lo conozcan Después que lo reconozcan Y después que lo voten Entonces, para mí lo político es el fútbol Para mí el deporte y este mundial que acaba de terminar Hasta, si querés, hablemoslo ideológicamente Es una manifestación contundente Del más puro y salvaje capitalismo Yo, perdónenme Ayer la adoración de ese trofeo de oro Y lo habla un tipo Todos saben quién soy yo Estoy muy lejos de estar en la izquierda Pero la adoración de ese trofeo Es casi pagano Me pareció casi obsceno Un trofeo de oro alzado y adorado Es mani mani Perdón, lo que no dice ¿Por qué le dan el botín a Messi? El botín a Adidas Bueno, entregar a Adidas ¿Para quién trabaja Messi? Para Adidas, no para Mascherano ¿Cómo Adidas va a dar balón de oro a Mascherano Si Mascherano es Nike? Estoy hablando de contratos reales De sponsoreo y auspicio No me jodan Hablemos en serio o pongamos las cartas sobre la mesa Esto es un fenomenal negocio Son las dos cosas Porque como decía yo inicialmente Hay una relación identitaria con esta selección Entonces hay en consecuencia una relación política Vos lo acabas de decir El mundial en sí es política Pero no deja en consecuencia Para nada Ser también un negocio Estamos hablando que en publicidad Fueron más de 23 mil millones de dólares De dólares De dólares Que se invirtieron en publicidad La directa No la indirecta Que por ejemplo en los países como el nuestro O en Córdoba O en las ciudades como la que vivimos También ha tenido realmente mucha influencia Y decía que económicamente No solamente social Política Sino también económica Tiene mucha influencia Hay un estudio que estuve leyendo De una consultora internacional Que se llama ING Y habla del impacto Que ha tenido en las economías Aquellos países que han ganado el mundial Y estamos hablando por ejemplo De España De la crisis Cuando fue campeón últimamente Su PBI por supuesto Que fue negativo Pero fue menos al esperado Fue muy bueno En el caso de Italia El valor energético El valor social Eso existe Holanda con la Eurocopa también El negocio se mete en los lugares En donde hay popularidad Hay tracción social Donde hay masa Digamos Si no se va a otra parte Se va a otra parte El fútbol es fútbol Y gusta por sí mismo Y tracciona por sí mismo Digamos Y las personas que miran En el estadio ¿Sabés quién se dio cuenta? ¿Sabés quién se dio cuenta? Hace muchos años Lo que quieren es ver a la gente De que el fútbol Es algo político Las marcas Hyundai El conglomerado Hyundai Kia Hace unos 12 años Deciden que en los próximos 5 años Va a ser una De las automotrices Una de las 5 automotrices Del mundo Hace 10 años Decide eso ¿Dónde busca ¿Dónde pone su mayor inversión? En la FIFA Y en la Copa Mundial De los últimos En los últimos 3 mundiales Donde es partner El oficial Con su vehículo Y con todo O sea Fíjate vos la estrategia De persuasión Porque las marcas Trabajan casi como los políticos Es conocimiento Posicionamiento Persuasión Barra venta Nadie compre Lo que no conoce Eso lo sabe Mucho mejor Lucero que yo Pero Yendo a eso Específicamente Bueno Tuvo mucha más audiencia Que el Super Bowl De Estados Unidos No solamente la final Sino también Las dos semifinales Más de mil millones En el caso de Argentina El share fue Cerca del 69% Del rating Del rating Fue del 44% 44% Y el share 69% Es el televisión encendido Efectivamente Que lo estaba mirando O sea Sin duda Que las grandes marcas Van efectivamente A los deportes Como decía eso Que trasciende A todo el estrato social Y que no tiene Una identificación concreta Con determinada elite O social O política Por eso la trascendencia Que puede tener Cualquier hecho político Sean las palabras de Isabela Citando a la presidenta Hablando del círculo virtuoso Cuando hay Semejante cantidad De personas Viendo la televisión Escuchando eso Ahora Mi pregunta O reflexión Es Me parece fantástico Lo de Isabela Pero Qué pobres Tenemos que estar De referentes Y de valores Qué pobres Como sociedad Debemos estar Para que estemos Buscando desesperadamente En un hecho deportivo Y en un técnico De la selección Valores Y símbolos ¿No? El PRO Lo hace mucho El PRO Digamos Ha abrevado En McAllister En Valdasi En figuras del fútbol Ha testado algunos otros Sí Pero como Como atajo Digamos Como factor Aglutinante De resultados Electorales No como Definición filosófica Que es lo que Estamos hablando De valores Pero Para mí está bueno Está todo lo que pase Para mí está bueno Me llama mucho la atención El viernes pasado Este viernes 11 Antes de la final Hay un reportaje Muy bueno Que el Pío Lo busque Más adelante Él dice Macherano Justamente Uno de los referentes Que aparece Creo que sí Le pregunta Bueno Si Santino Gana ganadores Ganen O en la final Y él dijo esto Habremos ganado Si en esta experiencia Dejamos algún valor En la gente Fue realmente Muy fuerte Y justamente Después de que muchos Lo hemos descubierto Como el líder Hablándole Al arquero Romero Haciendo la arenga De todos Teniendo la última palabra Y después del técnico En esa ronda Para el aliento final Eso tiene que ver Con lo que decía Recién Horacio Porque realmente Ojalá sirva Porque yo A mí me fascina La presión de Messi Y Y lo que Yo noto En todo el equipo Y en Messi Un valor que no nos gusta Que es la humildad El equipo No nos gusta No nos gusta A Messi No lo bancamos Porque es humilde O sea Es más Hasta Le están pegando Que no apareció La selección Ha sido un equipo Muy humilde En actitudes En declaraciones En gestos En grupo Y eso yo me animaría Lo tiro acá Como temerariamente Me animaría a pensar Que eso El argentino Necesita alguien Más estruendoso Más Maradona Más Maradona Ahí está la oposición Yo guarda ¿Recuerdan usted Maradona En ese subcampeonato Si No solamente Nos acordamos La canción de Italia Que sin duda Es la más referencia De los mundiales Si no Maradona Insultando Que se lo ve En el himno Exactamente En el himno Cuando le sirvan a ustedes Y desafiando Esta gente Vamos a Ya ha sido charlando Con ustedes Tengo varias preguntas Pero quiero escuchar ¿Qué dicen Nuestros invitados En las redes sociales Juli? Muchos mensajes Están llegando En arroba Zona Política TV En este caso Andrés De ahí nos dice ¿Por qué no es sobriedad E institucionalidad que la selección No sea recibida en la Casa Rosada? Marcos Villalobo nos dice No hay dudas Que la FIFA Es una multinacional Que utiliza perfectamente El negocio político El capitalismo Adora este evento Julio Moya Nos dice El planteo de Lucero Genera de todo Es muy significativo Levantar la copa Más allá del oro Pero también es un gran negocio Andrés De ahí nos dice Es de un reduccionismo Miope Reducir el fútbol A un negocio Suena tan lindo Como falaz También nos dice Hace más de 2.500 años Que la civilización Busca en el deporte Valores Ideales Etcétera Eso están opinando En arroba Zona Política TV Bueno Quiero compartir un spot No sé si quieren decir algo Respecto a eso Lindas opiniones De la gente Tenemos televidentes interesantes Sí, sí Hay invitados Especiales además Bueno Vamos a compartir el spot De YPF Una parte del spot Y lo charlamos aquí Con Orestes y con Carlos